Bernardo Alonso y Ayerén Gauna, de Buenos Aires Rosario Hay una discusión en el barrio, de cómo se baila la pachaca Hay una confusión en el barrio, se cree que el charanca es pachaca No charanca es la orquesta que sabe votar No pachaca es el mal que se baila votar Ahora hay una discusión en el barrio, se sabe lo que es una charanca Ahora hay una discusión en el barrio, se baila lo que es una pachaca Esta orquesta no es charanca, lo que es el ritmo de pachaca Esta orquesta no es charanca, lo que es el ritmo de pachaca Soy el mulato, lo peor, lo peor, soy Soy el mulato, lo peor, lo peor, lo peor, soy La vida es el ritmo de pachaca, lo que es el mystery La vida es el務 de pachaca, lo que es el nombre de pachaca Y la vida es el vermo de pachaca, lo que es el termo de pachaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!